Bien, seguimos en Superdeportivo y ahora para hablar y seguir hablando de básquetbol, mejor dicho, con el técnico de Libertad de Villa Trinidad y con lo que ello significa, con Julián Bessone. Bueno, Julián, ¿cómo evaluás el comienzo de tu función como entrenador en Libertad? ¿Dónde han estado muy cerca de meter dos triunfos? ¿Se le ha escapado en condición de local? ¿Cuál es la sensación más allá de todo? Bueno, primero, ¿qué tal la audiencia? Bien, a ver, creo que por ahí, digamos, el funcionamiento del equipo vino un poco más rápido de lo que uno esperaba. Si bien hemos perdido bien, en forma abultada, con los dos mejores equipos del torneo, que es central y Atlético Atostado, después de Villa Trinidad estuvimos muy cerca, perdimos con Atlético Ceres, no jugando bien, pero teniendo la mitad de un último cuarto excepcional, más por el corazón de los jugadores que por otra cosa. Perdimos en la última pelota, agarrando la última pelota, perdimos por uno. Y el viernes perdimos por tres, faltando cinco segundos tuvimos el tiro, lo erramos. Bueno, el tiro para ganar, cortamos con full, nos metieron los dos tiros libres y tuvimos la opción de empatar el partido, que también lo erramos. Pero bien, creo que dentro de todo los chicos se dan cuenta que pueden, que pueden ganar, que pueden jugar, que pueden ganar. Las opciones, todo el mundo tiene las opciones necesarias para poder jugar. Y bueno, estamos tratando de mejorar día a día. Quizás uno sabe que el objetivo no es ganar hoy, o ganar en este torneo, pero ellos saben que podemos, saben que podemos. Estamos ahí, estuvimos ahí muy cerquita con dos clubes que son bastante, sobre todo Atlético Tostado, perdón, Atlético Ceres. Llegó suplementario a su arte. Exacto, exacto. Bueno, pero ya en el año pasado lo había dejado fuera en el San Guillermo, o sea que es un equipo que busca ser protagonista. Bueno, pero más allá de eso, digo, a veces qué importante, porque no sería descabellado pensar que hoy podrían tener dos victorias. Digo, el hecho de la manera en que se dio, que en cierta medida ustedes tuvieron los cierres de ambos juegos, no es que lo habían corrido de atrás y que tuvieron la chance, se los escapó a ustedes. Bueno, tuvieron el hecho de cerrar ambos juegos, digo, esa es un poco la sensación también, más allá de la alegría de estar en juego y más en casa, el hecho de no poder haberlo cerrado. Sí, la realidad pasa de que uno nunca está contento por perder, pero uno tiene que tener los pies sobre la tierra y decir, bueno, después de tres meses de que comenzamos de nuevo a jugar al básquet, después de cinco años, seis años parados, el único que sigue en actividad, que siguió siempre en actividad fue el flaco Ferrero, los demás, ninguno venía jugando. Tampoco no se puede pretender y ser exitista, derrotista, diciendo, bueno, jugamos cuatro partidos y perdimos los cuatro. Sí, bueno, la verdad que uno siempre quiere ganar, pero hay que tener los pies sobre la tierra y estar conforme con el trabajo que se está haciendo. Pero sí, a ver, perder por un punto y ganar por un punto es prácticamente lo mismo, las diferencias son mínimas y un error, aunque sea mínimo, te da la posibilidad de perder el juego. Está bárbaro estar así, es más de lo que nosotros pretendíamos y sí, es como si hubiésemos ganado, hoy estaríamos clasificados prácticamente, o virtualmente clasificados. Pero bueno, esto va así. Siempre nos cuesta un poquitito más. Más una rueda donde quizás esos rivales hubieran significado partidos directos. Bueno, indudablemente hay que levantar la cabeza y seguir, ¿qué te genera el hecho de tener a Unión el próximo rival enfrente? Más allá de lo deportivo, pero le digo, las sensaciones encontradas por volver a San Guillermo y el hecho de que el partido sea aquí. No, la realidad es que yo lo tomo como un partido más en el que yo tengo que hacer que mi equipo trate de lograr el mejor funcionamiento posible. Uno conoce a los chicos de Unión, conoce cómo juega, conoce la cancha, conoce todo, pero bueno, hoy me toca ser entrenador y no jugador y las sensaciones no son tan cruzadas como cuando uno tenía que jugar en contra de la Unión de San Guillermo. Hoy tengo que pensar, la verdad que ni siquiera me detuve a pensar en mi pasado como deportista. La verdad que yo tengo que tratar de que mi equipo trate de funcionar lo mejor posible y trate de cortarle las vías de gol o de básquet que tiene Unión de San Guillermo. Así que estoy con el tema de los videos y viendo todo eso para ver de qué manera jugarle. Es un equipo muy difícil para jugarle, tiene dos internos muy importantes, un interno que es por donde pasa el juego, un equipo que presiona mucho toda la cancha y a mí me cuesta eso, me cuesta romper la presión. Así que bueno, estoy en pleno trabajo de tratar de que el andamiaje sea más o menos parejo porque a nosotros nos cuesta jugarle a distancia. La realidad es, nos cuesta jugarle a distancia y bueno, vamos a tener que tratar de bajar el margen de error lo más posible para que ellos no superen los 70, 75 puntos porque es la única chance que vamos a tener para poder estar en el juego. ¿Te conformás con que el rival, con que sean dignos o el hecho de ganar es una cuestión latente? Digo, ¿por dónde radica un poco el hecho de enfrentar a rivales que a priori son superiores? Como te tocó jugar con Atlético Tostado, con Central de Ceres, ahora Unión de San Guillermo. Creo que el paso entre ganar y ser digno es muy grande. Vos podés ser digno y perder todos los partidos y perdés igual. El tema que hay que ver la realidad de cada uno. Nuestra realidad hoy marca que necesitamos ser dignos para de a poquito empezar a lograr estar en la conversación. Nosotros hoy por hoy creo que salvo la gente de Atlético Tostado y Central de Ceres y Suardi, ninguno quiere jugar a Villa. Sabiendo que nosotros estamos palo a palo con cualquiera en Villa y saben que pueden perder. Bueno, eso lo logramos nosotros por nuestras actuaciones y por tratar de ser dignos, como vos decís. Bueno, ahora tenemos que ratificarlo de visitante. Y una vez que sepamos que podemos jugar de visitante como de local, poder tener pretensiones a ganar. Creo que de haber perdido por uno y por tres puntos, no hay que tomarlo como una victoria porque no ganamos. Pero el paso es muy pequeño. Es muy pequeño. Son pequeñas cosas que te hacen ganar o perder. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad latente contra Tostado porque erramos muchos goles solos, muchos goles cómodos que nos hubiese dado la victoria. Pero bueno, eso tiene mucho que ver el andamiaje, el tiempo que nos juegan, el volumen de juego que por ahí lo tenemos y por ahí no. Cosas que se van que ir manejando. Necesitamos tiempo. Está bárbaro que en tan poco tiempo estemos en la pelea. Eso está muy bueno. Bueno, pero ahora tenemos que ratificarlo de local. Y aquí en San Guillermo, un equipo que más allá de que creo que es más que nosotros, creo que es más, ha ganado un partido nada más. Así que, bueno, en los papeles es tanto como San Lorenzo de Tostado, o tanto como San Cristóbal, o tanto como Atlético Ceres, en los papeles. Después, en la cancha se verá. Yo creo que están mejor armados. Estructuralmente es otra cosa. Institucionalmente es otra cosa. Tienen tres refuerzos. Bueno, yo tengo un plantel y no hay excusa. No hay excusa de la realidad. Tengo un plantel que son 10 jugadores de primera en el cual se levantan a las 7 de la mañana para laburar, al mediodía van al club a hacer las cosas que tienen que hacer el dirigente y a la noche van a entrenar. O sea, son jugadores, dirigentes, laburadores, jefes de familia. Entonces, bueno, uno tiene que tratar de manejarlo de otra manera para que no se cansen, para que no sea aburrido, para que la pasen bien. Bueno, ellos están contentos. Ayer tuvimos la posibilidad de estar en el encuentro de de mini ahí en Villa Trinidad y todos los jugadores trabajando, haciendo los tulipanes, las hamburguesas. Eso, la verdad que te pone muy bien porque le meten el pecho a la situación y quieren que el Vasco en Villa Trinidad vuelva, vuelva a resurgir y que no se muera nunca más. Julián, muchas gracias. Muy claro, muy claro, como siempre. Y lo mejor en lo que resta de este año y de esta experiencia como entrenador. Bueno, muchas gracias. Yo sé que vos siempre te preocupás por mí y por nosotros. Así que muchas gracias. Trataremos de a poquito. Creo que, como te decía antes, los resultados, por más que son negativos, porque perdemos, creo que el trabajo que está haciendo es positivo. Porque si no, mi idea era el otro torneo estar palo a palo con este equipo. Y la verdad que lo logramos en dos partidos. Así que, bueno. Te quedan San Guillermo, Suardi y San Cristóbal. ¿San Cristóbal dónde? En San Cristóbal. Sí, para colmo nos toca que tenemos más partidos visitantes que locales. O sea, arrancamos medio con el pie izquierdo, con lesionados, con chicos que no pueden venir por el estudio. Y bueno, hacemos lo que podemos. Vos lo viste el otro día. Los chicos tienen un corazón innegociable. O sea, ellos van al frente como locos durante los 40 minutos. Y bueno, eso es lo que yo buscaba. Eso es lo que yo buscaba. Y después, para trabajar geopolíticamente, hay tiempo. Pero la actitud y las ganas la tienen. Así que, eso es una de las cosas más importantes. Gracias, Julián. Gracias a vos. Julián Bessone, Pasón Super Deportivo Televisión, para ir, bueno, maquillando este bloque de básquetbol. Y ya metiéndonos, como lo han visto ustedes, en la previa de Estudión y Libertad, por una nueva fecha de la Noroeste en los próximos días. Pausa. Y todavía nos queda mucho más para seguir repasando un Super Deportivo Televisión.